Sagrado Corazón Mi centro y mi morada Sagrado Corazón Mi vida en ti encuentra calma Solo mira al Señor Él es nuestra morada Solo mira al Señor Tu silencio es más que mil palabras Solo mira al Señor Dile a Jesús cuánto lo amas Solo mira al Señor Nada sin ti Sin ti no hay nada Sin ti no hay nada Sin ti no hay nada Sagrado Corazón Mi centro y mi morada Sagrado Corazón Mi vida en ti encuentra calma Divino Corazón Sediento estás De nuestras almas Humilde Corazón En el Sagrado Corazón Te estoy amando Dulcísimo Jesús Fuera de ti no existe nada Maestro del amor Maestro del amor Nada sin ti Sin ti no hay nada 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 Sagrado Corazón Mi centro y mi morada Mi centro y mi morada Sagrado Corazón Mi vida en ti encuentra calma Sagrado Corazón Mi centro y mi morada Signora Corazón